En un ambiente de fiesta fueron recibidos los protagonistas de la película La Mujer Maravilla, que tuvo su premier en México. La presencia de la actriz de origen israelí Gal Gadot, quien da vida en la pantalla a La Mujer Maravilla, provocó exclamaciones de júbilo en todo momento entre los cientos de personas que acudieron a admirarla. Y creo que eso es lo que es tan especial de este personaje. Ella es para todos. Ella ama a todos, quiere a todos ser buenos. Así que espero que todos los que van a dejar la película se sientan empoderados. El mensaje que ella enseña es que todos pueden ser un héroe, y todos tienen un héroe dentro de ellos, pero no es fácil, y tienes que pensar por ti mismo, y tienes que creer en amor y un mundo mejor. Al desfilar por la alfombra roja, el actor Chris Pine, quien interpreta a Steve Trevor, agradeció la recepción del público y manifestó la importancia del mensaje de la película. La Mujer Maravilla llegará a las pantallas de toda la República el próximo 2 de junio, para contar la historia sobre su origen, sus poderes sobrenaturales, la realidad de la humanidad, y su búsqueda para terminar la guerra del mundo. Con información de Adriana Urrea e imágenes de José Luis Leone, Notimex. La Mujer Maravilla, Notimex. La Mujer Maravilla, Notimex. La Mujer Maravilla, Notimex. La Mujer Maravilla, Notimex.